hola muy buenas a todos y estamos en otro vídeo del power wash simulator en el que vais a ver cómo limpio por completo un chalet entero de arriba abajo tejado incluido me costó creo que me costó un par de horas o algo así pero bueno aquí vais a ver la versión resumida para mayor satisfacción que eso sí sobre todo al final queda o sea vais a ver que cuando lo ves todo limpísimo dices oh baby oh yeah así que nada empecemos y aquí vamos a tener faena para rato eh pues nada a limpiar a satisfacer mi necesidad de limpieza que en la vida real no la tengo pero ya los videojuegos es diferente en los videojuegos no sé qué hace los videojuegos que te crean necesidades que la vida real nunca harías aunque bueno en la vida real tampoco ellas nunca con un coche a 200 por hora me imagino la parte de arriba tengo que subir hasta a vale esto cuenta como canalón no esto es otro canalón pero por ahí hay mierda también no tengo más rango como yo hasta vale que hay una escalera para utilizar la escalera a hombre aquí estamos vale esto es otra cosa hombre esto es otra cosa para limpiar todo el techo sabes la cantidad de mierda que hay en el in the techo la cantidad de mierda que hay en el techo a ver canalón vamos poquito a poco canalón limpieza mierda que queda del canalón a ver con esto podría mirar qué cosas faltaban espérate será vale la parte esa de ahí que desde ahí no tenía ángulo ahí está canalón limpio pues mira vamos a gatete eso es un logro seguro y se gira se va gatete vuelve yo te quiero te quiero mojar esto tiene que dar satisfacción máxima así ahora veréis esto tiene muy poco alcance lo pongo así más estrecho porque si no tengo que darle muchas pasadas darle con más potencia no tengo potencia para darle más con más presión tengo que hacer que tenga menos menos anchura tengo que ahorrar para comprarme creo que valía 1200 y pico una pistola de estas que era más potente tejado del bungalow fijaos la cantidad que queda del tejado chaval el tejado está todo en uno no han dividido el tejado en varias partes la parte de por aquí por lo menos parece que ya está la chimenea y la chimenea la tenemos en un momentito tengo lo del jabón para techos podría utilizar el jabón para techos prefiero ahorrar el dinero para comprarme las herramientas más malonas molería que tiene como granada de agua que la tiras y limpia todo lo que hay en x metros a la redonda granada de limpieza vale bueno la chimenea la tenemos dentro de poquito no es tanto creo que con esto ya de aquí no es que está sucio es que tiene hasta tiene moho ahí hay vida tarán ya está limpia hay vida en esta chimenea estudio física mientras te veo muchas gracias señor quiere que le limpie el coche vamos a hacer ahora el canalón bueno vamos a hacer la parte la parte frontal la parte que hostia y luego también está toda la entrada de mierda esta sabes vamos a limpiar ahora el canalón este de aquí que hayamos limpia la parte de arriba y así ahora esto ya lo dejamos finiquitriqui así un poquito a poco granada de agua limpia tanto que resulta preocupantemente excitante un bebé limpia más ahí está digo no puede quedar mucho de eso ya hostia la puerta ya vamos a limpiar sólo la puerta pero un momento para el thumbnail molaría esto ahora veréis estoy estudiando mientras te veo está bien pero estoy estudiando mientras te veo suena más a estoy estoy con un libro delante pero estoy prestando atención al ordenador espectacular espectacular y la mierdecía que no se veía misil de misil de limpieza eso me molaría más bomba atómica de limpieza es que para que el thumbnail quede bien voy a tener que limpiar por lo menos la parte de aquí que se vea ahí está perfectísimo queda la pared la pared que está está puntito que le queda la pared está eso es otra pared ya vale vamos a limpiar ahora esto de aquí molaría un mapa que fuera brutalmente grande rollo toda la urbanización 40 horas de gameplay de gameplay al final aburrido de la hostia no pero en plan de bueno tú dámelo me apetece limpiar pero de agustico ver ahí todo esto era mierda y ahora ahora está limpísimo todo gracias a mí y ya lo enseñé el otro día luego ves mi ordenador mis cables por el suelo y todo como lo tengo y dice pues no es lo mismo pero claro en la vida real no me dan logros si consigo limpieza pisando las plantas yo he venido aquí a limpiar no a cuidar del jardín no se lo ha hecho perfecto perfectísimo velocidad de limpieza increíble para el camino de la entrada tiene que estar a puntito ya no la mierda de las esquinas maldita sea bueno claro para el camino de la entrada es que eso de ahí también es ah mierda tengo que limpiar un momento para el thumbnail que lo deje ya preparadito tengo que acabar de limpiar esto de aquí también pero mire señor la parte frontal de la casa está limpísima el la parte de atrás es es pura mierda pero lo importante es lo que se ve no importante es lo que se ve o acaso aparte de los dientes te limpias el esófago tú te limpias el esófago no porque no se ve pues ya está para qué limpiar lo que no se ve ahora vicio yo sí me limpio el esófago es buenísimo todo lo negro ahí madre mía eso es como cuando miras encima de una estantería en la que nos lleva no llegas mucho y un día te pones a limpiar y ves como bueno como no llegas nunca limpias y si está de mierda hasta donde yo te diga esta parte de aquí ya está con lo cual yo me puedo venir para abajo limpiando parkour parkour y limpieza todo en uno y la pared esta de aquí la voy a acabar también en nada oh baby oh baby vale pues mira todo eso que se ve eso de ahí ya está pues ahora sí vamos a acabar de limpiar ya todo el caminito frontal y he limpiado camino de entrada vale lo que no sé es cuando nos van a desbloquear la siguiente zona porque antes de acabar toda la casa ya te desbloquean otra zona para que no te agobies aquí de toda la mierda esta marco de la puerta venga al marquito que le falta al marco ah vale ya está algún pixel vale para el cristal ya sé que le tengo que dar ahora luego ahí sobre todos los bordes ah no este cristal se ha limpiado hay ciertas partes del cristal que cuestan mucho ahora le daré con el ultra power oh perfecto perfectísimo venga niño límpiame la casa que tengo fiesta a las 12 hombre si hay que limpiar la casa mejor después de la fiesta porque todo lo que limpiaste antes de la fiesta eh falta eso todo lo que empezaste de la fiesta durante la fiesta se va a ir al garete tu de garete mira 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 que cantidad de mierda de hecho igual para el thumbnail queda mejor si limpio a partir de medio de esto porque es que la cantidad de barro que hay aquí para el thumbnail igual si que mola que se vea así bueno yo me hago los dos y luego cuando haga el thumbnail el que mejor quede que estoy con toda la mierda que hay seguro que la idea no es de los de la casa la idea es de los vecinos que dicen oiga señor miren nuestras casas ya están limpísimas es usted la vergüenza de la urbanización fiestota cubo en la casa se cagaron en el techo eh me quedo uff me voy a quedar ahí atrapado se cagaron en el techo esto es mierda mierda de suciedad no no es mierda mierda fíjate si hay mierda que brilla brilla en la oscuridad no brilla a la luz del día mierda radiactiva espectacular que pasaba aquí la fiesta del plutonio el directo será solo de limpiar es por saber es por saber si me voy de esta mierda o me quedo creo que ya me da para el thumbnail que quería si yo te digo haces esto y las baldosas saltan por los aires la ventana se parte la madera se pudre porque has atravesado ahí toda la protección del barniz y todo lo que lleve ah por abajo ah por abajo ahí está osea ahora que ha pasado aquí osea que ha pasado aquí esto no es polvo esto es mierda directamente aquí ha pasado un evento nuclear del que la FIA no quiere que hagas preguntas oye mira si miras la casa de frente bueno menos el techito este si miras la casa así ya da el pego para los vecinos de enfrente da el pego para el vecino de allí no que ve toda la mierda el pego en el frente que es donde mira la gente ya jajaja pero el cliente no paga solo por lo que se ve paga por lo que se siente y la mierda se siente cuando estás cerca de la mierda algo en tu interior te dice que algo falla notas una perturbación en la fuerza yo creo que está bien lo veo todo bien pero es que me duele el alma de la mierda que tiene que haber en la parte trasera pared ah vale su madre tal dice que está quedando todo bien que va todo sobre ruedas hombre la limpieza está siendo espectacular pero no me dan todavía ningún trabajo nuevo por si quiero alternar porque este ya el techito ya estoy un poco hasta los cojones el techo y ahí bueno eso no se si es como mierdas de paloma acumuladas a lo largo de la historia de cuando yo era joven esas mierdas de paloma ya estaban ahí de hecho hay mierdas de la paloma de la hija de la paloma de la nieta de la paloma de la hija de la nieta de la paloma de la nieta de la nieta de la paloma la entrada esta chaval Resident Evil antes de entrar es Resident Evil luego ya queda como la casa de campo de tu abuela Residente malote me parece que no pero así con el con estos flicks ahí está la verdad es que el sonido del juego está muy bien parece una tontería pero pero me meto en el papel vamos a hacer la parte esta de aquí el fucking techo este es enorme lo bueno es que realmente se puede pasar muy rápido si lo pasas rápido realmente este sí que lo hace todo vamos a darle con este aquí un poquito y así cambiamos también vale esta parte más o menos hago un pixelito queda por ahí pero bueno bien pues no ha quedado mal vamos a hacer así y vamos a ver cuánto queda de esto pero lo veis el hongo claro una cosa es lo negro y otra cosa es lo verde para lo verde sí que hace falta este que es así más precioso más presionoso el arco de la limpieza pues queda guay al final con la tontería del tejado del porcho es que me pone que queda ¿cómo puede quedar todavía todo eso? del tejado del porcho arriba en la barrita queda 30 o 40% ¿qué me estás contando? ah no vale una cosa es el tejado del bungalow y otra cosa es tejado del porcho del bungalow es esto vale aquí sí que queda mucho menos vale vale pues el tejito este en un momentito lo tenemos cuando vea como se pone en azul ese sonidito va a ser ASMR espectacular vale esto cuenta como tejado del bungalow vale habrá que esperar un poquito más para escuchar el sonido del placer ahí eso ahí también cuenta como tejado del bungalow esto no pero la esquinita esa de ahí sí ah vale y el tejado del bungalow esto de aquí también cuenta madre mía la muralla china ¿te imaginas? nuevo DLC muralla china 4000 horas de gameplay a ver oh ya está ya está el maldito techo felicidad 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 y el canal es este ahora porque también cuenta el trozo de este venga quiero acabar esto antes de irme porque ahora me tengo que ir ahora dentro de un rato pero quiero acabar ya esta maldita pared o sea la casa de hecho quiero acabar la casa le prendo fuego y acabo antes en total el fuego no dicen que el fuego purifica mira esa parte de ahí ya está no dicen que el fuego purifica ya está es que creo que solo lo único que me queda de la casa es esta parte de aquí ¿no? eso sí hay un montón de mierda hay esta pared entera vale vale eso me da mucha pereza necesito tengo 521 dólares es que hasta que no tenga quiero una pistola más potente quiero máxima potencia hasta que no tenga la pistola más potente no quiero gastar mi dinero mirad que le falta esto los ladrillitos de aquí vale faltará ahí está vale pues y creo que queda solo la parte de ahí marco de la ventana ahora voy a ver esto ya está un lanzallamas creo que sería más efectivo para la mierda de esa negra un lanzallamas yo lo veo andará en PC de cartón pero el cartón es inflamable el otro día lo vi cuando renderizo vídeos se ve que la CPU se pone en modo locura y los primeros 20 segundos de cuando estoy renderizando un vídeo se pone como a 80 y pico grados la CPU luego ya luego ya baja sigue yendo igual de rápido la velocidad de renderizado pero como que baja y ya sé que se queda en 60 una cosa así oh perfecto vale solo queda la mirra esta de aquí me apuesto me apuesto ahora he subido de estrellita puede ser esto también como ayer pues resulta que la columna no era negra ya ves sorpresas te da la vida ahí está el sonido del agua junto con la imagen esa que ves así como del vapor o sea el agua vaporizada que se va me da hasta fresquito en el cuerpo es como si lo notara en mi cuerpo y notara el fresquito ahí de cuando te mojas así ¿soy el único? ¿estoy loco? ¿estoy loco? yo creo que no no sé si me va a dar tiempo me quedan 15 minutos más o menos en 15 minutos limpio es que parece que no pero hay cositas que cuestan más de lo que parece ahora le doy un repaso ya lo otro este juego no el juego no es gratis está en Steam por 18 euros creo que es lo cual hombre no sé cuánto contenido tiene porque todavía no he avanzado demasiado me parece que es un precio más o menos alto pero ya digo igual luego tiene un montón de fases más diferentes tiene un montón de cosas de mejorar que todavía no he desbloqueado no lo sé igual luego sí que dices hostia pues sí que tenía cosas esto ahí está solo me queda el techo entonces pues venga sí que lo acabamos hoy lo acabamos la maldita mansión esta del infierno vicio limpia como un crack en los videojuegos me motivo que es lo que me queda que es lo que queda hostia la pared esta no había visto la pared esta mierda no había visto la pared esta satisfacción máxima en 3, 2, 1 no todavía queda satisfacción máxima en 40 39 38 4 3 2 1 no 0 0 ah no espérate que me falta canalón eso está eso está eso está tejado que me falta por limpiar ya está que falta porche tal escalera es puerta no veo que es lo que me falta aprieto el tabulador a ver si sale algo naranja pero no veo nada ladrillos ahí estaba faltaba faltaba una mierda por ahí perfecto perfectísimo casa impecable chaval mira 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 ahora hemos desbloqueado ya el parque infantil pero bueno con el dinero que me den con ese me podré comprar la siguiente pistola porque tendré 1300 y pico me podré comprar la pistola de 1200 y pico que es más potente y hasta que va a llegar este vídeo en el siguiente seguiremos con otros los mapitas a dejarlo todo limpísimo así que nada si os ha gustado dadle a like suscribiros para no perderos futuros vídeos y como siempre ya nos veremos one more time oh yeah